Yo sé que a vos Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que a vos Pensás muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Ey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Ey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Ey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Ey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Yo sé que a vos te hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que a vos te pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar Hey tú, ¿qué te piensas del amor? Hey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Hey tú, ¿qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Hey tú, ¿qué te piensas del amor? Hey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Hey tú, ¿qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Hey tú, ¿qué te piensas del amor? Hey tú, ¿qué te piensas que soy yo? Hey tú, ¿qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Hey tú, ¿qué te piensas del amor? Hey tú, ¿quién te piensas que soy yo? Hey tú, ¿qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Hey tú, ¿qué no sabes del dolor? 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 Gracias.